Un terrible incendio forestal estalló durante el 23 de noviembre en Chilecito, La Rioja, Argentina. Las autoridades informaron que el fuego comenzó por la tarde en uno de los cerros de la localidad de Huanchín. El equipo de bomberos trabajó durante toda la noche para aminorar las llamas, mientras esperaban la llegada de un avión hidrante para que controlara este incendio. Un funcionario reveló que los bomberos estaban saturados debido a que hay otros focos activos en Jujuy. Desde puntos distantes de la localidad de Huanchín, los habitantes pudieron grabar el resplandor que despidió el fuego durante toda la noche. Algunos no pudieron dormir por temor a que éste alcanzara la ciudad. Los socorristas señalaron que fue una noche de preocupación porque el incendio ocurrió a escasos 3 o 4 kilómetros de la población. Los bomberos fueron apoyados por voluntarios cuya labor logró mantener a raya el incidente. Los funcionarios del sistema de manejo del fuego señalaron que las llamas consumieron más de 5 kilómetros cuadrados de campo. Por fortuna, no hubo fincas en la trayectoria del fuego. Sin embargo, dijeron que el daño a la flora y la fauna autóctona fue devastador. El fuerte viento y la vegetación aceleraron la propagación del incendio. Las llamas alcanzaron entre 25 y 30 metros de altura. Los bomberos aún continúan su labor para controlarlo. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.